Y por la tarde se llevó adelante otro remate, en este caso de Cabaña, Los Elegidos, por la pantalla de Canal Rural, claro está. Hablamos con Ramón Franco, es de la consignataria Melí Curá y dio detalles de la subasta. La verdad que vimos un remate muy ágil, el Pedri tenía mucha calidad, tanto las hembras de Pedri como los toros. Fue un remate con precios muy, muy buenos, aceptables. Hubo una hembra de Pedri que pasó el millón de pesos. Y después hubo muchas hembras en 500, 570, 600 mil pesos. Los toros también, hubo los más importantes, hicieron valores muy destacables. Y después el puro controlado estuvo dentro de los valores normales. Digamos, las cabañas tuvieron bastante problema en la época de la preparación de los toros. Hubo una época de lluvias en el otoño, ¿no es cierto? Y aparte de todo este tema de la pandemia, que siempre marzo, abril, mayo, complicó un poquito para la presentación de los toros. Pero se vendieron dentro de los valores razonables. Las hembras puras controladas fue también muy bueno. Anduvo alrededor de los 90 mil pesos, entre 87, 88 y 90 mil pesos toda la hembra pura controlada. Así que dentro de los valores que nosotros esperábamos, ¿no? O sea que el balance del remate fue positivo. Positivo, sí, el balance fue muy positivo. Son muchas cabañas, no es el remate de una cabaña, que normalmente eso hace que tiene una clientela esa cabaña. Esto es un remate de donde se eligen todos los animales de Pedigree. Pero hay compradores para buscar esa sangre, ¿no? Mucha calidad había.